Rescataron a una mujer que estuvo 15 años encerrada en una cueva en Indonesia cuando tenía 13 años. Su familia la llevó a ver al chamán o al consejero espiritual de su aldea, quien la raptó y dijo que la menor se había escapado. Durante todos los años de cautiverio, el depredador la violó, haciéndole creer que un genio con poderes mágicos se apoderaba de él.